¡Comenzamos! ¿Cómo empezaría de nuestras vidas sin música? Estamos rodeados de música aunque a veces ni nos damos cuenta. Es algo que nos acompaña siempre y más hoy, hoy día con las nuevas tecnologías. Todas las sociedades humanas conocidas hasta hoy tienen música y las habilidades musicales ya se manifiestan desde las primeras etapas del desarrollo de los niños. A las embarazadas se les aconseja escuchar música. A los niños en el colegio se les educa en la música. La juventud quizás lea poco, puede ser, pero se saben las letras de todas las canciones de moda de tanto escucharlas. Las clases de baile están llenas, los móviles no paran de sonar todos los tipos de tonos. Las aplicaciones para descargar canciones van en aumento y los conciertos de verano y los de invierno y las cadenas de televisión con sus concursos de cantantes, etc, etc. Pero no solo hasta ahí la música, el sonido del viento al rozar las hojas de los árboles, el cantar de un jilguero, el cri-cri de un grillo, el chocar de platos en una cocina y muchísimas cosas. Todo es música, aunque no lo valoremos. Como decía Friedrich Nietzsche, la vida sin música sería un error. Sin embargo, el origen de la música es un misterio. Los instrumentos musicales más antiguos que se conocen se encontraron en las cuevas de Isturiz. Se trata de unas flautas hechas de hueso de ave que datan de hace unos 32.000 años. ¿Para qué usaban la música los habitantes de esas cuevas? No hay manera de saberlo porque la música no deja rastros duraderos una vez que se acaba. El compositor alemán Karl Maria von Weber decía que la música es el verdadero lenguaje universal. Quizás ahí tenemos la respuesta. La música nos gusta por diversas razones, sobre todo porque inspira emociones. Desde la oleada de placer abstracto que nos pone la carne de gallina, sin saber por qué, hasta la nostalgia del recuerdo que nos evoca. Andrés Calamaro dijo que la música es el territorio donde nada nos hace daño. Siempre habrá canciones buenas o mejores, cantantes mediocres, buenos y extraordinarios, pero ellos también se van, aunque su música y sus voces siempre serán eternas. Dos grandes voces, dos estilos completamente distintos, pero que han sido un referente para toda una generación, han fallecido en este mes de octubre. La soprano Montserrat Caballé y el cantautor francés Charles Aznavour. Dos voces, dos nombres que quedarán para siempre en nuestra memoria musical. A ello les dedico este artículo y a ustedes esta frase de Charles Darwin que decía Si tuviera que vivir mi vida otra vez, habría hecho una regla para leer algo de poesía y escuchar música al menos una vez cada semana. Va por ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, pues comenzamos el programa aquí en Arte y Cultura, una andorilla, vamos a saludar a nuestra controladora, a nuestra compañera Belén López. Poco control tengo yo, Nuria, de hecho, poquísimo control tengo yo. Aquí nos controlamos poquito, intentamos controlarnos. Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos, mutuamente, intentamos controlarnos. Pero, Belén, muchísimas cosas esta semana, ¿no? La verdad es que San Roque esta semana, pero la lluvia, que estamos todos deseando que llegue la lluvia, pero en el momento que llega es de lo más fastidiona, ¿sabes? Y nos ha fastidiado el escaparate que tenemos a millones de personas en el mundo. Pues sí. Porque está lloviendo mucho, el Valderrama Masters de Golf, el Andalucía Valderrama Masters, ayer se tuvo que retrasar muchísimo, se retrasó muchísimo, salieron al campo a jugar, pero, Nuria, con lluvia se puede jugar. Con botas de goma, ¿no? Con botas de goma, no, el campo drena, que es una pasada. O sea, el campo está preparado porque ya han vivido esta experiencia otros años, entonces ellos cuentan con, yo creo que Valderrama es uno de los campos que mejor drenaje tiene, porque además que cuando aquí se dice llover, abren las puertas del cielo para que caiga todo el agua del mundo, y entonces drenamos bien. Pero con tormenta no puedes coger un palo de golf. ¿Por qué? Muy peligroso. Ah, por lo relámpago, ¿no? Hombre, que te puedes dejar frito en mitad del campo. Entonces, claro, ayer a las 8 de la mañana, que era cuando se salía a jugar el primero, pues se decidió que se tenía que retrasar porque había un tormentazo. Vamos, yo he visto imágenes impresionantes, de todo oscuro y de repente el campo iluminado por un rayo. Así que nada. Bueno, pero ¿cuántos días son el Valderrama? El Valderrama, el miércoles, que fue el Proam, que es profesionales y amates que juegan, que hubo una niña de la cañada, Mar, que es campeona de Andalucía infantil y jugó con dos profesionales. Vamos, le brilló el sol y ella brillaba porque es una monería de niña y jugó en Valderrama. Ayer empezaba, se jugaron poquitos hoyos porque no dio tiempo a más. En el momento que se va la luz natural se acabó el campeonato. Hoy me parece que también están jugando, pero tampoco sé yo si les va a dar mucha tregua la lluvia, las tormentas y eso. Además, es que no es solo lluvia porque han dado previsión de agua y tormentas para todo el fin de semana. Así que no sé cómo vamos a acabar. ¿Y cuándo se supone? ¿Cuándo termina? Se supone que termina el domingo, pero yo no sé cuántos hoyos van a ser capaces de jugar o si van a ser suficientes para que haya un ganador. No sé, pero bueno, tranquilidad. Ahí está, ahí está el Valderrama. A lo mejor como el estrecho es tan puñetero, vamos a decirlo, a lo mejor viene una temporada de levante y se lleva todas las nubes y toda la tormenta y se puede jugar. Y sale el solecito por lo menos que llueva por la noche, aunque durante el día no llueva. Aquí hay la ley de Murphy, es esto. Hay un campeonato de golf en Valderrama y llueve. Las ocho de la mañana, las nueve de la mañana, en la hora de entrada al colegio llueve. Eso es la ley de Murphy en esta zona. Bueno, además, cuando vemos en el telediario que llueve aquí en la punta, yo no me creo nada. Porque siempre llueve dos días después. Por lo siempre, sí. Esta mañana, cuando más fuerte llovía, el teléfono decía que no estaba lloviendo. Efectivamente. O sea, que aquí no nos podemos... Íbamos por libre, Nuria, hija. Aquí somos salvajes. Nuria, somos salvajes hasta para el agua. Territorio, territorio con mancheto. Somos salvajes hasta para el agua. Bueno, una cosita así. Hoy es el día del cáncer de mama. Se está realizando multitud de... Hoy es un día rosa total. De actividades, la cito rosa por todo, corre por todas las plataformas, por todos los móviles. Que abra, donde esté. Hemos tenido la mala suerte de perder a la presidenta de la asociación Bandera Rosa. Es increíble. Isabel, que además la conocí personalmente porque organizamos una obra de teatro, Mujeres Invisibles, para el Día de la Mujer, que hemos estado todo el año, todo este año recorriendo Mujeres Invisibles por todas las localidades del Campo Gibraltar. Y ella, bueno, se recaudaba a fondo para Bandera Rosa y ella abría el acto. Pero yo jamás, jamás creí que estaba tan enferma. De verdad, yo la veía con tanta fortaleza. Esa risa, esa gana de ese ímpetu, esa gana de estar con nosotras, de ir a un lado a otro. Que cuando me enteré que se había ido, es que no me lo podía creer. Porque es que hasta hace... La verdad es que ha sido un jarro de agua fría para mucha gente, ¿eh? Sí, sí, sí. Su desaparición. Y joven y con ganas de vivir, ¿no? O sea, que es una enfermedad que se lleva mucha gente por delante. Y sobre todo lo que es el cáncer de mamá. Así que de aquí animo a todas las mujeres que vayan, que vayan al ginecólogo, que vayan al médico y que hagan sus revisiones. Y que por ir a un médico a hacerse revisiones no pasa absolutamente nada. Y la prevención es fundamental. En este tipo de casos. Es fundamental. Así que va por ella. Yo sé que Juana Mari Moreno si estuviera aquí con nosotros hoy estaría hablando de este tema porque ella está muy concienciada con todo el tema del cáncer. No solo con el cáncer de mamá. De hecho, ella se fue por culpa de esa enfermedad. Y bueno, pero teníamos que recordar lo que hoy es el día del cáncer de mamá. Y además, enhorabuena San Roque. Que somos así. Es que es un puntazo. Es que somos así. Cuando yo veo en la televisión premio Planeta 2018 Santiago Posteguillo. Lo bendecimos. Estuvo aquí en los cursos de verano. Está bendecido de aquí, del curso de verano. Claro, a ustedes le diste suerte, ¿no? Tú lo conociste personalmente. No, porque a mí me tocó cubrir otro evento. Tuve la mala suerte de que no... Pasamos un mes de julio muy apretado. Entonces fue mi compañero Julio que además se está leyendo todas las trilogías que ha escrito Posteguillo las está leyendo mi compañero Julio Ruiz a raíz de la conferencia. Porque dice que aparte de escribiendo... Al fin y al cabo, tú sabes el tipo de novela que escribe Posteguillo. Histórica, pero culebrón, romántico, novelado, que engancha que no veas. De hecho, la novela que ha ganado... Yo, Julia, ¿no? Yo, Julia, que habla de la esposa de Julio César. Pero a él le llamó... Se están leyendo todos los libros, pero esa faceta de comunicador, de llegar... ¿Tú estuviste en la conferencia? Sí, yo estuve, yo estuve. Dice que fue bestial. Dice que fue bestial. Impresionante, además, tío. Con una humildad y con una forma de expresarse. Y un desparpajo. Eso es lo que me dijo Julio a mi... Que digo, bueno, ahora es Premio Planeta. No se sentó en toda la conferencia, me dijo mi compañero. Es distinto a otras conferencias que tú sabes. Están sentados y... No, él estaba... Y hay como más separación entre el público, ¿no? Él estaba muy cercano al... Interactuando continuamente, ¿no? Completamente. Esperemos que ahora con el Premio Planeta pues no cambie y siga por lo menos... El Premio Planeta es más que nada comercial. Es que Julio dice... Hombre, si le llegan a la... Y económico. Sí, sí, sí. Económico, ¿eh? Vamos, que le ha caído. Como la lluvia toda está cayendo nosotros de fin de semana aquí. No se lo esperaba, parece que no se lo esperaba. Pero Planeta tiene un... Vamos... Sabe que con... Claro que con él va a sacar dinero fijo y va a vender a Mansalva. Si él ya vende con el Premio Planeta ya va a arrasar. El Premio Planeta es muy de mujeres. Vaya por... Este año en el sentido de que el libro de Posteguillo es Yo, Julia dedicado a la esposa de Julio César que dice que un imperio no puede existir si no hay una mujer que lo maneje aunque sea en la sombra, ¿no? Pero es que la finalista Ayanta Barigi que es la hija de Sánchez Dragó que yo no lo sabía. Yo tampoco lo sabía. Me enteré. No se parecen en nada. Es la primera mujer de Sánchez Dragó y se titula Un mar violeta oscuro y es una generación de mujeres de cómo han tenido que luchar para seguir adelante de cómo las parejas que han tenido y demás pero está basado en la relación entre las mujeres, ¿no? O sea que un premio Planeta Femenino 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 Total Ay, madre Bueno, pues había un concurso de petanca el domingo vamos a dejar a nuestra compañera Belén que se ponga en contacto con Javier Coza el presidente de la Asociación de Esclerosis Múltiple que nos lo cuente que nos lo cuente mientras yo voy a contar una cosita por si queréis pasar un fin de semana un fin de semana con buena música tenemos concierto de jazz en el embarcadero Algecira en la zona del rinconcillo Rizoma Records que ya ha venido aquí un montón de veces y seguirá viniendo presenta este sábado a las 8 de la tarde en el auditorio de la Asociación de Vecinos del Embarcadero Jazz Vision Tales presentación de disco con Javier Delgado como contrabajo Arturo Serra Vibráfono Juan Galeardo Juan Galeardo de aquí de San Roque al piano esto va a ser extraordinario este concierto de jazz Álvaro Vieito a la guitarra Javier Del Barco Batería los socios solo por 7 euritos no por 7 euritos cualquiera los socios van gratis en el embarcadero a las 8 de la tarde el sábado escuchando jazz con las manos de Galeardo y los músicos que lo acompañan esto tiene que ser vamos para terminar apoteosis total el sábado y el domingo si queréis un poquito de baile un poquito de de buena de musiquita así de flamenquito para bailar y tomarse un poquito de de café o de agua con misterio a las 6 de la tarde agua de fuego que dice mi compañero agua de fuego nos vamos al al pub Vox en la línea que está en el centro con el tributo a los delincuentes Miguel Carachica de Jerez viene con su grupo y ese tributo a los delincuentes yo los he escuchado son claveitos claveitos así que lo demuestra que nos gusta eso de de bailar un poquito con este tipo de música tributo a los delincuentes a las 6 de la tarde en la línea en el BOM y bueno tenemos al teléfono a Javier Coza de la asociación de esclerosis múltiple del campo de Gibraltar Javier ¿cómo estás? muy buenas ¿cómo estamos? ¿todo bien? ¿pasado por agua? pasado por agua llevamos todo el viernes a ver esta noche cómo termina y cómo amanece mañana sábado ¿no? hace falta a cuenta de la lluvia a cuenta de la lluvia uno de los eventos se ha tenido que postergar ¿no Javier? sí debido a las previsiones que hay para el domingo la directiva del club de Petanca Miraflores conjuntamente con nosotros hemos decidido se ha decidido aplastar para el próximo domingo 28 de octubre a las 9 y media de la mañana la octava edición del concurso de Petanca a beneficio de la asociación de esclerosis múltiple del campo de Gibraltar perfecto octavo concurso ¿dónde van a participar? ¿tanto hombres como mujeres jugando a la Petanca ¿no Javier? sí es un concurso de dubletas abierto para todo el mundo aficionados profesionales el que quiera y echar un ratito que no necesariamente tiene que ser experto o jugador durante el día pues habrá etapas a precios populares también a mediodía se hace un arroz y bueno todo ello en los campos de Petanca del club deportivo Miraflores la barriada Miraflores pues se posterga de este sábado 21 del domingo 21 al siguiente domingo día 28 a partir de las 9 y media de la mañana Javier te echamos de menos tendrás que venir por aquí para contarnos todas las actividades que tenéis de aquí a final de año cuando vosotros queráis sabéis que me tenéis como siempre tú sabes que nosotros colaborando en lo que podemos dentro de nuestras posibilidades con que no es poco con la asociación de esclerosis múltiple lo que podemos Javi pues muchísimas gracias y nos pasaremos por allí a mí me encanta jugar a la Petanca no voy a jugar pero por lo menos iré a ver cómo cómo se juega tapita y agua con fuego como ha comentado aquí ah mira mira te has escuchado Belén agua de fuego que pasa agua de fuego es que ella es muy india ¿sabes? ella es muy india muy apache hoy estamos hasta el bajado Javi aquí hoy estamos aquí no bien el agua el agua el agua tiene culpa bueno Javi pues muchísimas gracias nos vemos a vosotros hasta luego nos vamos a Publi un poquito volvemos enseguida no se muevan de ahí porque tenemos un pedazo de músico en directo nos viene desde Sanlúcar de Barrameda finalista de los premios MIM al músico y al disco revelación no se lo pierdan que vamos a pasar un buen rato con un con la mejor copla pero por rock en acústico por supuesto volvemos Canal San Roque Radio Televisión Municipal para la presidencia de peores la baile con palco de grandes profesionales que se encuentran nuestros ancianos con un terapia de la familia y agradable visita los con la visión de teléfonos 966 67 84 27 y 966 67 60 17 es 20 domicilio la baile de palco Bar La Esquina tu nuevo bar de tapas en la Plaza Alta de Algeciras con nueva dirección te espera para degustar sus exquisitas tapas de gran variedad de pescaditos fritos tu lugar de encuentro Bar La Esquina La Esquina en la Plaza Alta de Algeciras visítanos seguro que vuelves Canal San Roque Radio Arte y Cultura aunando orillas a tu vera siempre a la verita tuya siempre a la verita tuya aunque yo de amor me muera que no mirase a tus ojos que no llamase a tu puerta que no pisase de noche las piedras de tu calleja a tu vera siempre a la verita tuya Juan José Díaz el natural de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda desde el 11 de abril de 1977 Acoplados es el primer trabajo discográfico de Juanjo Memphis Buenas tardes Juanjo Buenas tardes Nuria Juanjo Memphis que en realidad en realidad se llama Juanjo Díaz como decía viene desde Sanlúcar de Barrameda ha tenido la suerte de estar esta tarde esta tarde aquí con nosotros a pesar de la lluvia y del camino pero por allí por tu zona no está lloviendo por allí no está lloviendo esto es increíble a 10 kilómetros de aquí se ve un nubarrón impresionante lo tenemos lo harto el campo es hidratay y aquí nos cae todo pero bueno dicen que con la mala música llueve pero como aquí vamos a tener buena música lo mismo se nos abre se nos abre lo que hemos dicho a lo mejor terminan hasta el torneo de golf y lo pueden terminar pues puede ser Juanjo Díaz que viene desde Sanlúcar con su primer disco acoplado que está compuesto de 10 canciones es la copla o sea la copla que conocemos de toda la vida para mí se me queda hasta corto ya está con el segundo porque a mí me gustaría escuchar más canciones las vamos a escuchar pero le da ese toque de rock que a él le gusta Juanjo Juanjo hay gente que no le gusta la copla eso está claro ¿vale? los andaluces como que hemos nacido con ella en España en Erapuera pues habrá mucha gente incluso en contra de la copla pero al darle ese toque de rock quizás a la gente que no le gustaba como que está empezando a gustarle ¿no? tú sabes donde me tengo muchos seguidores en México en México en Sudamérica sobre todo en México muchísima gente de México que tengo en en Facebook y en la página de Facebook es que muchas veces aquella parte del otro charco como que son más más españoles que nosotros mismos de hecho allí allí es que este estilo es que gusta bastante hay un grupo que se llama lo conocí luego de sacar el disco Chingón y Chingón allí es que se dedica allí no solamente ellos pero que son muchos los grupos que cogen un género de raíces de México y se lo lleva a rock aquí en España creo que soy el único que lo he hecho pero es que allí en México lo hacen y eso gusta mucho allí y tiene un montón de éxitos bueno yo sé que Juanjo va a tener muchísimos éxitos ahora vamos a hablar de ese premio mío finalista de premio mío pero vamos a escucharlo vamos a escuchar ¿qué es lo que nos va a cantar Juanjo? yo creo que voy a hacer La Bien Pagada que es por donde empezó todo esto y es el single del disco tengo que decir La Bien Pagada esto se te pone las carnes de gallina ¿vale? en acústico pero cuando lo hace con el grupo porque cuéntame ¿quién es el bajista del grupo? bueno la banda que tengo es una banda una banda de élite pedazo de banda Cecilio Albajo Cecilio que es el bajista y Celubasto son músicos que llevaban que llevaban el barrio hasta hasta hace poco y llevo una banda espectacular la verdad que sí tú ves a Cecilio rockero con esos pelos largos tocándola bien pagada Cecilio es un espectáculo es un espectáculo verlo y como lo disfruta así que arropado por el grupo es un bueno para morirse ¿no? pero lo vamos a escuchar en acústico y verán ustedes no te pido no me debo me voy de tu vera olvídame ya que he pagado con oro tus carnes morena no maldijas bien pagar bien pagar si tú eres la bien pagar porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de parné bien pagar bien pagar bien pagar fuiste mujer bien pagar bien pagar bien pagar fuiste mujer no te quiero quiero a otra no creas que por eso te traicioné no cayó en mis brazos me dio solo un beso el único beso que yo no pagué no te pido no me llevo y entre estas paredes dejo sepultar penas y alegrías que te da y me diste y esas joyas que ahora a otro lucirás bien pagar si tú eres la bien pagar porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de parné bien pagar bien pagar bien pagar fuiste mujer 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 Bravo, 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 bravo Esta canción la bien pagada precisamente la cantas en acústico en el disco, ¿no? Sí Es un bonus track que va dentro del disco, ¿no? Porque es como empezó todo, ¿no? Con la bien pagada, con la guitarra cústica Bueno, escucha a María la Portuguesa a Tani Tani a La Hija de Juan Simón que la vamos a escuchar al final Ojos Verdes, Tengo Miedo Todas esas coplas que son un paisaje sonoro de nuestra memoria musical, ¿no? Además yo creo que son las... Bueno, no cabía en el disco todas las más conocidas pero creo que son de las más... De las más conocidas, ¿no? Quedan muchas más, ¿no? Quedan muchas más Bueno, Juanjo lleva muchísimo tiempo en la música De hecho se dedica exclusivamente a la música Sí Tu profesión real Yo soy músico Mi profesión... Esa es mi profesión De estudio soy técnico en imagen y sonido Ajá Tengo una pequeña productora de audiovisuales Ajá Pero me dedico a la música Es lo que me coge todo el tiempo Ajá Pero empezó desde muy chiquitito O sea, ¿de dónde te viene a ti ese gusto por la música, Juanjo? Nuria, pues no sé yo Que tú tengas un recuerdo así A mí la música es una cosa que siempre me ha puesto los pelos de punta ¿Vale? Yo recuerdo que siempre me gustaba Me gustó mucho siempre el violín Siempre que hice un violín Recuerdo que soñaba Tenía hasta pesadillas con tener un violín Ahora tengo uno Ahora quedan dos años Y siempre la verdad Mira, mi madre siempre le ha gustado mucho Y le gusta la música de los 60 Y siempre la he escuchado cantando Que si la chica Ye Ye Es muy madre, es muy Ye Ye ¿Vale? Y no sé si es por ahí Siempre me ha gustado el rollo de los 60 De El rock and roll ¿Vale? De hecho la copla También a mi madre le encanta la copla Y siempre yo desde pequeño La he escuchado cantando la copla Haciendo las labores de la casa La he escuchado cantando la copla Pero que el tema rockero me viene a mí O sea, la música me viene a mí Entra en mí por el rock and roll ¿Vale? Y yo soy muy fan de Elvis O sea, para mí es No sé Es una ideología Es el rey Es una ideología Es una forma de ¿Tú crees que Elvis está muerto? ¿O tú también piensas que Elvis está vivo? Es que hay una cosa muy rara Porque ya Ahora han descubierto Y han analizado que puede ser Un jardinero que hay allí en Greyland Pero es que tú lo ves al jardinero Y es que es clavado a Elvis Y es que tú de verdad Y se mueve igual Y lo mismo es esto Y además un jardinero Que lo ves Lo ves Y pasea por allí Como si fuera a su casa Y está cogiendo los jardineros Y está diciendo Pon la coma allí Y tú bueno Este quien es el jardinero El dueño Y te lo ves Y además se parece Y aparte El tío sale Salen una Cantando en una misa De esta De donde iban ellos Y es que tiene la misma voz Y tú De verdad Que este tío no es Y siendo los americanos Como son Yo prefiero que esté muerto Allí irán la gente en autobús A ver al jardinero Creyendo que es Elvis Presley Pero ahora mismo Hay una historia Con este jardinero Importante Ay eso No lo había escuchado yo Es que parece que es él Pero Hay muchas cosas Detrás de la muerte de Elvis Pero bueno Elvis ya estará Arrugado Estará No no Tiene 80 años Jardinero Ah que el jardinero Tiene 80 años Es que tiene la misma edad Que tendría él Bueno 83 Tiene la misma edad Que tendría él Es que Una coincidencia Y aparte Sobre la muerte de Elvis Pues hay cada película Y cada cosa que sé Vamos que hay mucho documental Y mucha documentación Y la verdad que Todo apunta a que fue algo Porque Elvis llegó a un punto En el que estaba muy agobiado Con todo Aparte se había metido Es quiso trabajar Para el gobierno americano Contra la droga Y Contra la droga ilegal Porque para él Lo que hacía No era No era ilegal Tomar pastillas No era malo Pero Y Pero estaba metido también En un rollo De 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 Que Elvis Se tuvo que quitar De en medio Y Parece que venía por ahí La historia Pero bueno La 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 única foto Que hay de él Ya muerto Es una foto Que se supone Que la sacó su primo Y es la que todo el mundo Conoce Que se ve La cara de él Y él tal y como murió En esa foto Murió con 130 kilos Y estaba súper hinchado Y aparte de Tiene una edad Y en esa foto Se ve una cara De un Elvis joven ¿Vale? Entonces Como que Me encantan Con estas historias Me encantan Me encantan Porque puedes creer Lo que quieras En el momento Que subes una duda Ya la imaginación Es libre Pasó Pasó también Con los Beatles Con ese disco Donde van todos Caminando Y hay uno Que cambia el paso Y dicen que era Una premonición Bueno Con cada Con Bob Marley Con tantos músicos Que ha habido Tantas anécdotas Hay unas historias Que Una cosita Que yo sé Es que a ti Aparte de Que tú te dedicas A la música Que compones Y demás Tú eres un estudioso De la música No un musicólogo Pero sí un estudioso De la música Y te pregunte Por lo que te pregunte Tú vas a saber Más o menos Entonces yo lo voy a poner En el compromiso A este hombre Que me viene de San Lucas Y que está liadísimo Porque allí no para Aquí en el campo de libertad También ha actuado Ya en varias ocasiones Y va a volver a venir Ya os lo contaré Yo te voy a poner En el compromiso Juanjo Si por lo menos Un día al mes Te viene Y nos cuenta Anécdotas Y nos cuenta Historias Sobre algún músico Sobre algún género En especial Así como lo que Ha surgido ahora mismo Que se me va a venir A la cabeza Digo Oye Esto es lo nuestro Esto es lo que nos gusta Las cosas rosas De la música Tú sabes que a mí Estas cosas me gustan Tú has tenido Un programa De televisión Y de radio De radio De radio De hecho allí Hay la tele De Costa Noroeste Me pide Vamos Cada vez que se acuerdan Y me ven Tío Un programa Que los micrófonos No te asustan No Bueno Pues los hemos fichado Y este hombre vuelve El mes que viene Y nos va a contar cositas Aparte de que ya También nos cantará algo Y lo escuchamos Fuiste finalista De los premios MIM ¿Qué son los premios MIM En la música? Los premios MIM Es uno de los premios Más importantes De la música en España A nivel nacional Son los premios A la música independiente Esos premios Se sacaron Hasta la altura De los Grammy Pero en la televisión Poca difusión le dan ¿No? ¿Te das cuenta? Y se ha televisado Se han televisado Los premios MIM Pero están en la segunda cadena Pero a las cuatro de la mañana Y además Ya no lo ve nadie Está todo por La tele de los cuartes principales Sale por todas estas teles Sí Pero no tiene Mucha repercusión mediática Es verdad Los premios MIM Son uno de los Uno de los premios O los premios más importantes A la música en España Ahora mismo Porque en España No hay premios No hay muchos premios A la música Digamos Los premios Onda Pero los premios Onda Son de A nivel Mediático Claro Como el planeta Un premio exclusivo A la música Los Grammy Pero los Grammy A nivel internacional No es a nivel nacional Los Grammy Latino A nivel nacional Y esto pues Es la décima edición La que se ha celebrado ¿Dónde se celebra? ¿Aquí en Andalucía? En Madrid Ah, en Madrid ¿No? Pues ya raro que celebrándose En Madrid Tenga poca difusión Es muy extraño Pero bueno Y he estado pues Nominado a tres categorías Lo que es Mejor Artista Emergente Mejor Álbum Fusión Y la otra era Mejor Álbum del Año ¿Vale? Álbum Fusión por un lado Y el jurado ¿Se puede saber? ¿O se sabe quién ha sido jurado Este año? No sé Está organizado por Por la Unión Fonográfica Por Por la Esta EsGAE La AIE Asociación de Intérprete Y Ejecutante Bueno Y cuando te llaman O te reciben una carta ¿Eso cómo fue? Y te dicen Eres finalista Por eso me Sí Me llama la discográfica Y me dice Oye Que eres finalista En los premios MIM Y Me quedo Digo ¿Eso qué es? Yo no lo sabía Y tú mismo lo sabías ¿No? Lo que era Yo no lo sabía Y digo ¿Y qué es los premios MIM? Bueno Todo lo que sea un premio Está guay Claro Y que te mandan un diploma Una estatuilla ¿Qué es lo que te dan? Es que Creo que es una Creo que es una figurita Una figurita Para poner una emuleta De tu casa Hacer favor De tomarlo en serio Que estáis los dos Hombre Que los premios MIM Que me lees el dinero Los revendes Los revendes Bueno Pero eso es importante Para tu currículum Como músico Hombre Claro 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 Todos los que sean premios A ver Físicamente Y No hay nada ¿No? Y económicamente Yo creo que tampoco Pero Claro Haber estado nominado Y si incluso lo hubiese ganado Pues Eso no es cualquier cosa Ya ves No se sabe quién ha ganado Los premios MIM Pues si te digo la verdad Una vez que pase La última fase Ya no te has preocupado ¿No? ¿Para qué? Bueno Nunca quita que sea Que gane ¿No? Ha quedado finalista Eso es importante ¿No? Lo que sí es verdad Que la discográfica Te apoya En 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 la difusión En la promoción Del disco Aunque eres tú El que asume Económicamente Todo lo que es El montaje De Sí Porque Porque este proyecto Yo Yo cogí Y me Y los Y los Los producentes Me dio por ahí Voy a hacerlo Ya ves lo que sale Tengo un estudio Y luego Tienes los medios Amigo Tenía todos los medios Y digo bueno Y esto yo Directamente lo que hice fue Es que Es que todo resultó De que Al yo presentar La discográfica Hubo una maqueta Que parecía un disco Ya ¿Para qué vamos a hacer discos? Y ya está hecho Dale un cuatro arreglos Que ya está hecho Claro Y claro Ya esto Ya es política Bueno Pero ahora vamos A por el segundo disco ¿No? Ahora espero Que va a ser un acoplado Dos O le vas a cambiar el nombre Me lo han propuesto Un montón de veces Me lo han propuesto Y además El rollo de acoplar dos ¿Sabes? Con el guión en medio Acopla No Acopla Y un dos ¿No? Ah vale Vale Te está llamando el título Te está llamando Juanjo Que ocurrente Te está llamando Lo tiene ahí Está enfrente Cógelo Pero no No porque Yo tengo temas míos Tengo Y tengo muchas cosas Que yo quiero que Que salga Sacar Claro Yo creo que otro Otro repaso A la copla Mira En una entrevista De una radio de Madrid Me dijeron Hablar una segunda parte Esto fue justo al salir el disco Y yo lo que pienso Y lo que siempre digo Segunda parte Nunca fueron buenas O casi nunca Que no te gusta ¿No? Yo creo Igual una segunda parte Cuando se haya olvidado la primera También es una manera De afrontar una segunda parte Exactamente Sí Pero normalmente La gente Se deja llevar por la corriente Y sacaría la segunda parte Vamos En lo que estamos acostumbrados ¿No Juanjo? Yo creo que A ver Pero no sé No sé No sé Está ahí Está dudando O como ya lo tengo tan visto O ya Ya lo que veo Es que si hago Otra Una segunda parte Igual puede Igual puede salir algo espectacular Que diga Seguro No Sobre la primera Pero igual Igual a lo mejor La segunda parte Suena igual Que la primera Bueno pues ahí Te quieres encontrar un punto ¿No? Diferente Entonces meterte un estudio Para no sacar el resultado Y el tiempo Y venga Y venga Te está tirando mal Yo prefiero Porque mi primera idea Era Era meter Otro cuatro temas de Copla Y hacer temas míos Y Y ya hablaba de discográfica La que me dijo No, no, no Todo Copla Y de hecho Al salir el disco Ya me hablaron De un segundo disco Pues no sé en qué momento Y dije Preocúpate de De ir pensando En el segundo disco Que aunque queda tiempo Pero tú ya Te vas a dar vuelta Al segundo disco Y Y ya vemos Si hacemos mitad de Copla Mitad de tal Temas propios Pero es que yo creo Que tengo temas propios Como para no tirar De un De De una segunda parte De Copla Igual Igual Bueno Bueno Pues la próxima vez Que venga Vas a cantar Algo de temas propios Eso no lo he escuchado Yo Y si terminamos Y te canto un poco De un tema propio Vale Ella es que le gusta mucho La improvisación Y la intriga Y todo Y no me lo cuentes ahora Cuéntamelo en otro programa Ella es así Sí Yo una segunda parte Todavía no te ha cambiado el nombre Juanjo Pero todo llegará Todavía no te ha cambiado el nombre Bueno Bueno Un clásicaso en este programa Tú no sabes Pero la primera vez Que vine aquí Al campo de Le llamaste a usted Luis No Le llamé Acoplado Acoplado Los acoplados Hicimos el cartel Con los acoplados Es que no tiene No tiene No es que te llame acoplado Es que hace un cartel Es que no tiene el límite Ella en su imaginación Y en su invención Y me llama y me dice Nuria Me parece muy bonito el cartel Pero es que Que me llamo Juanjo Que me llamo Juanjo Menfi Que es que no somos los acoplados Y yo digo Pues ya está el cartel Ya da igual Ella es así Punto O sea que O sea que Ya me extrañaba a mí Que no tuviese cambiado Sin nombre ni nada Vamos A esta altura Ya ha ocurrido Ya ha ocurrido Bueno pues hemos cambiado la idea Va a terminar con una Canción de las tuyas A mí también me encanta Cuando lo escucha un acústico Hay una canción en inglés ¿Cuál? ¿La de Elvio? Este es By Me Este es By Me Que es que es preciosa Que también si me canta un poquito Y después seguimos con la otra Venga, venga, venga Vamos a ir terminando el programa Que nos queda cuatro minutitos Lo único que estoy pensando Que igual Que igual no tengo nada aquí Sobre este No te la sabes de memoria Con la de veces Sí, pero a mí me da mucho Mucho reparo Una canción que hace tiempo Que no la cojo Pero Yo quiero una copla Yo quiero una copla Y que cuando venga La próxima vez Está aquí Ah, es que la han contado Pero mira, mira Venga Vamos a escuchar esta canción ¿De quién es la canción? Esta es mía Ah, esta es tuya, ¿no? Sí Venga Vamos a ver Ya vamos a terminar el programa Pero Juanjo Menfis volverá Volverá el mes que viene En un día de la semana Vamos a ir conociendo Un poquito más De su música No solo de ese disco acoplado Y conoceremos también Anécdotas De géneros musicales Y de grupos musicales Y de músicos en concreto Que él nos va a traer Va a ser interesante La sección esta Que se nos ha ocurrido Así sobre la marcha Lo despedimos Lo dejamos que se vaya Para Sanlúcar Y ustedes que disfruten Con Juanjo Menfis Hasta la semana que viene Nuria Ruiz Con todos vosotros Disculpa un momento Que te cuento Lo vivido Se acabó tu tiempo Y es hora de buscar El modo de callar Triste desaliento Son de ritmos incumplidos Margen del lamento Al filo de tu ombligo Se partió el ayer Y antes de curar Y antes de curar Y esta dejadez Que hoy es la que persigo Dime qué será 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 Si nunca te consigo Dime qué será Y dónde guardaré Este alma al verte Vendiente de ti Partiendo mi destino Y el sí al protegerte Fue el abuso De este seno Maldita mi suerte Maldita mi suerte Maldigo lo vivido Cambió hasta mi mente Por momentos que exigiste Y aunque sea un inerte Solo quedó Solo quedó Lo triste Se partió el ayer Y antes de curar De algún modo Esta dejadez Que hoy es la que persigo Dime qué será ¿Qué será de mí? Dime qué será Si nunca te consigo Dime qué será Y dónde guardaré Este alma al verte Pendiente de ti Partiendo mi destino Pregunto a la vida Si sabe De medios para esta barrera Se calla para responder A ti Pregunto a la vida Y no entiendo Por qué te alejo De mi vera Se calla para responder Responderte a ti Responderte a ti Dime, dime ¿Qué será? ¿Qué será de ti? Dime, dime ¿Qué será? Arte y cultura Aunando orillas ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti?